como sabemos muy bien siempre andamos buscando lo mejor para nuestra computadora en este caso vamos a hacer un revisado o reseña sobre un sistema operativo que promete potenciar cualquier tipo de pc computadoras hace 15 o 20 años que podrían potenciarse mejorar con este tipo de sistema especialmente este esta es una distribución de gne un linux que se llama neptune o es que a vez de sacar de esa distribución esa distribución está basada en debian y por eso no lo hace una buena opción para usar como cualquier tipo de sistema porque lo digo porque el 80 90 por ciento de las personas que se conectan hoy en día a internet podrían utilizarlo sin ningún tipo de problema algo que me llegó bastante bien es la tienda aplicaciones el conjunto aplicaciones que trae el sistema que más adelante hablaremos de ello pero la tienda aplicaciones es un punto fuerte lo que tiene que ver con las configuraciones y más allá de lo que tiene que ver con la interfaz gráfica es el aspecto como que como luce el sistema los temas la configuración la parte de esa flexibilidad que te ofrece el sistema para poderlo modificar personalizar como por ejemplo los temas como lucen las configuraciones los colores como lucen hasta las ventanas podríamos cambiarlo más a nuestros gustos y como que cada retoque del sistema puede ser modificados sobre él y de manera nativa otro punto que me gustó es que por ejemplo podemos cambiar los iconos el puntero y todo ese tipo de cosas hay tienda de aplicaciones morito tienda de ese tipo de modificaciones dentro y disponibles sobre el sistema porque para mí es un punto bastante fuerte teniendo en cuenta que ese sistema consume muy pocos recursos para también eso tiene una flexibilidad y llega a mucho más público con ese tipo de cosas otro punto que cabe sacar es que si yo veo muchas configuraciones aquí pero las configuraciones son bastante básicas y a la vez necesarias pero muy yo podría decir que cualquier tipo de usuario podría manejar eso sin ningún tipo de problema otro punto que yo siempre busco en los sistemas es el tema de la ofimática a la ofimática me refiero a lo que hacemos en word se puede poner en sí office 35 aquí tenemos un libre office que no es exactamente lo mismo no tenemos la misma interfaz gráfica pero en teoría tenemos las mismas configuraciones básicas o funciones podría decir que primero tenemos un programa que se llama padre que también va a ser lo mismo va a poder modificar crear editar y ese tipo de archivos de word que cabe sacar de esto eso viene preinstalado en el sistema tenemos que descargar nada adicional y vamos a tener las mismas configuraciones de una verdad totalmente gratis porque no tenemos que pagar por el sistema y tampoco para la licencia de ese sistema automática teniendo en cuenta que esta es una de las mejores opciones al momento de no tener que pagar licencias por ningún tipo de archivo de ofimática porque porque tenemos esto podemos editar archivos de access powerpoint excel si aquí no tenemos lo mismo como la interfaz gráfica pero si tenemos un aproximado que simplemente con un poco de práctica podríamos utilizarlo como por ejemplo puede ser el mismo la misma hoja de cálculo o el mismo excel que es lo que tenemos en 15 aquí tenemos los mismos comandos se podría decir la otra diferencia viene siendo la interfaz gráfica y un poquito más de aprendizaje pero lo que tiene que ver con la programación con el luxo por ejemplo de suma de fresas quizá la macro configuraciones o el macro más o menos lo que tiene que ver con la programación entre excel aquí lo tenemos simplemente teníamos que saber esto pero no más y ahí porque el tema fundamental de ese sistema automática es que simplemente aprendamos un poco pero no más allá de que algo complejo porque lo que varía es un poquito la interfaz gráfica también aquí tenemos una presentación que viene siendo lo mismo que powerpoint bueno si teniendo en cuenta muy bien lo digo que no es lo mismo pero a diferencia de los pagos y ese tipo de cosas es bastante bueno y tenemos la compatibilidad de todo ese tipo de archivos otro punto que cabe sacar es que si yo podría decir que el 80 90% de personas que usan windows hoy en día tendrían ese sistema por ejemplo no tendría que pagar por ejemplo sistema automática como es el mismo office 365 aparte también de eso tenemos que tener en cuenta es que ese sistema no es windows aparte también de eso no nos va a funcionar lo que tiene que ver con los programas como suites ofimática como el office 365 lo mismo la suite adobe y ese tipo de cosas si tenemos aquí alguna otra aplicación que nos sirve para editar audio para editar vídeo para también edición interés de que son totalmente gratis y que también estén disponibles en la tienda aplicaciones que más adelante hablaremos sobre ella otro punto que cabe sacar es que a veces simplemente buscamos algún tipo de sistema que mejore cualquier tipo de pc simplemente para hacer tareas básicas como navegar a través de internet ver algún tipo de vídeo subir algún tipo de clase o ver algún tipo de conferencia porque actualmente es lo que mayormente hacemos en una computadora y ese sistema va de sobra porque porque los requisitos que pide el sistema para poder funcionar son bastante mínimos porque bueno simplemente tener un gigabyte de memoria ram que una computadora hace 15-20 años lo tiene va a poder funcionar si yo no aseguro que el sistema va a ir muy fluido con un gigabyte pero vais vais bastante bien porque lo digo porque más grande también hablaremos sobre el tema de recursos que tanto va consumiendo el dispositivo y también el sistema correspondiente lo que va consumiendo porque ese también es un punto fuerte al momento de instalar cualquier tipo de sistema debemos tener en cuenta que tantos recursos consumen por ejemplo si consumen muy poca memoria ram procesador y ese tipo de cosas también nos va a ayudar con el tema del uso de la energía especialmente si usas algún tipo de laptop y quiere mejorar como que es esa vida útil de la batería especialmente si no quieres estar conectado a algún tipo de energía o algo así comprendo aquí estamos viendo la tienda de aplicaciones desde la tienda de aplicaciones como podemos ver hay codaline que nos sirve para entrar vídeos hay muchas otras cosas más y está dividido por ejemplo si quieres juegos teniendo en cuenta que no son los mismos juegos también hay emuladores y ese tipo de cosas que también podríamos emular cualquier tipo de juego como por ejemplo puede ser que psp o nintendo o cualquier otro porque también ese sistema está muy orientado o mayormente los sistemas basados en linux está orientado como que al salirse de como quedar estados escudo y teniendo en cuenta que esos juegos o emuladores están disponibles tiene aplicaciones es bastante bueno otro punto que también estábamos hablando es el tema de los recursos porque el momento de instalar el sistema debemos tener eso en cuenta a mí me está consumiendo por debajo de los más o menos 2 gigabytes también depende de lo que yo esté abriendo también que lo ves que estoy grabando la pantalla consume muchos recursos que está consumiendo de algunos más o menos como 30 a 40 por ciento al espacio que estamos viendo aquí que está por debajo de si no me equivoco un gigabyte y esto es bastante bueno a lo que me gustó sobre sobre diseño fue el consumo de los recursos por otro lado como que la tiene aplicaciones porque al momento de instalar cualquier instrucciones en el linux si eres principiante llega a nuestro paso el tema lo que tiene que ver con los comandos ese tipo de cosas pero si tienes una tienda aplicaciones y lo que vas a usar como simplemente buscar cualquier tipo de programa sencillo tienes aplicaciones eso va a mejorar como que la relación y estadía lo que tiene que ver con el usuario y el genio linux porque a veces se vuelve un poquito complejo pero si tu uso es simplemente que navegar a través de internet usar sistema de temática por otro lado si quieres instalar o descargar cualquier tipo de programa y que esté siempre y cuando disponible en la tienda aplicaciones no vas a tener problema porque simplemente si formas partes de 80 90% de los usuarios que se conectan hoy en día para usar tareas básicas simplemente ese sistema ningún problema vas a hacer recibir otro punto que es bastante fuerte es el tema de los drivers al momento de instalar el sistema yo no tuve que instalar o descargar ningún tipo de programa por otro lado el tema de las actualizaciones es mucho mejor en este sistema que en windows porque el momento de instalar cualquier actualización podemos perder cualquier cosa en cualquier sistema pero aquí se vuelve un poquito menos complejo que en otros sistemas bueno sigues esta parte del vídeo gracias por verlo